...porque siempre han colaborado con nuestro querido escuchón, con las intervenciones que hemos venido haciendo. Y bueno, esta ha sido la iluminación al menos de este Lala Norte, donde si recordamos lo que era este pasillo, era bastante diferente. Así que bueno, empezamos con el techo, seguimos con los servicios de vacunatorio, los consultorios de rehabilitación, la sala de guardia y ahora culminamos con el pasillo. Así que bueno, esperamos continuar hacia el Lala Norte, el Sur, perdón, es donde tenemos los inconvenientes más importantes de la cultura. Y bueno, ya a través de lo que es la DPAI, que va a tener intervención, nos estamos esperando que nos den alguna fecha de inicio, porque ya se hicieron los estudios y qué es lo que habría que hacer. Así que bueno, en el sentido, seguimos en el buen camino y trataremos de continuar en este trayecto. De todas maneras, es importante hacer mención de que el hospital está pasando por un momento no distinto a lo que está pasando en el país, donde nosotros los ingresos prácticamente de partidas del Ministerio, de partidas de recursos propios, sociales, etc., prácticamente siguen siendo los mismos que lo que era histórico. Mientras que en los costos, hay algunos elementos que se han incrementado con ciertos insumos importados, como las placas radiográficas, medicamentos. Y bueno, eso hace que estemos en un momento difícil en cuanto a los administrativos, digo, a los económicos, a los recursos. Así que bueno, seguiremos trabajando en ese sentido y tratando de resolver esos déficits económicos, porque lo que hay es voluntad. Tanto a las personas que están en el Consejo del Sancho, que ponen toda su voluntad para seguir empujando esto. Así que bueno, gracias a todos.